Buenos días, muchas gracias por acudir a esta cita importante, sin ninguna duda, para el sector agroalimentario. Me acompaña Nuria de Pedraza, que es la directora del Plan de Empleabilidad de AECOC, la Asociación de Empresas de Gran Consumo en este país, en el que, por dar un dato, todas aquellas empresas que tienen productos cuya comercialización se hace a través de un código de barras, es decir, el 99% de las empresas de este sector y de prácticamente todos están en AECOC, asociadas a esta entidad. Precisamente por eso agradecemos la colaboración para poner en marcha lo que queremos que sea un referente para el sector agroalimentario y que genere un gran impulso en el sector agroalimentario de Castilla y León, que convierta a nuestro sector en el referente que ya comienza a ser y tiene capacidad de ser en el ámbito nacional e internacional. Se trata de poner en marcha la primera escuela de verano, escuela agroalimentaria, que se desarrollará a lo largo de los días, la primera semana del mes de julio, entre los días 3 y 7 de julio, es decir, una semana, a lo largo de esa semana, cada día va a haber una temática diferente relacionada con el sector agroalimentario, con el impulso, con las novedades, con la necesaria vinculación del sector agroalimentario con el sector primario de nuestra comunidad autónoma. 35 horas de jornada, especializada absolutamente, que queremos, como digo, que contribuya a desarrollar este posicionamiento y visibilidad del sector agroalimentario de Castilla y León a nivel internacional, en el que a lo largo de las jornadas analizaremos el futuro de lo que es el impulso, lo que se está viendo a nivel internacional, de las demandas que hay por parte de los consumidores de otros países, en el que también se analizará la necesidad de innovar, la necesidad de que determinadas técnicas y tecnologías que están implantadas en unas zonas puedan venir a otras, a aprender de quienes ya han implantado tecnologías en otros países, además de aprender también a comunicar y a adaptarnos más a las necesidades del consumidor. Construir, por lo tanto, un espacio de reflexión, un entorno en el que alumnos y empresas puedan compartir experiencias, toda vez que el aforo máximo que tenemos planteado para este primer curso de verano agroalimentario de Castilla y León es de 100 personas distribuidas entre alumnos de los últimos cursos de formación de las ingenierías, fundamentalmente las que están asociadas al sector, pero no exclusivamente las asociadas al sector, sino todas aquellas que en este momento están demandando desde las empresas agroalimentarias, estamos hablando prácticamente de todo tipo de ingenierías, estamos hablando de trabajar, de acoger alumnos de los sectores empresarios, administración y dirección de empresas, desde luego veterinarios, desde luego esas ingenierías especializadas en el sector agroalimentario que imparten varias de las universidades de nuestra comunidad autónoma, incluso sector de posicionamiento de mercados, todo lo que es marketing también podría tener su cabida. Yo ahora mismo me comentaba que incluso matemáticos para todo lo que es la transformación del Big Data sería también interesante. Ya nos hemos puesto en contacto con las universidades de Castilla y León para ofrecerles la posibilidad de que estos alumnos de los últimos cursos puedan incorporarse a esta nueva escuela de verano. Es la primera que se realiza a nivel nacional. Creo que es importante, en un momento Nuria nos comentará el programa con más detalle, pero creo que es importante destacar primero las ventajas que puede tener para los jóvenes que se incorporen a este programa y también para las industrias agroalimentarias que participen en él. Pretendemos, como digo, que sea un foro de encuentro en el que los jóvenes van a poder conocer las últimas demandas del sector, van a entrar en contacto con empresarios del mundo agroalimentario, por lo tanto capacidad de iniciativa. A lo largo de estos cinco días el director del programa va a ejercer servicio de tutoría para aconsejar también y orientar las capacidades de los alumnos. Y muy importante, además de esta preparación para el empleo, cuando se habla tanto de la dual, del contacto entre empresa y universidad, creo que este es el foro adecuado y además muy ajustado en el tiempo y en el contenido. Pero además, si antes decíamos que en AECOC están prácticamente el 99% de las empresas agroalimentarias, lo que se ofrece es que estos jóvenes formen parte de esa base de datos del plan de empleabilidad de AECOC, en el que las industrias agroalimentarias buscan talento. Pretendemos generar talento en nuestra comunidad autónoma, mejorar la capacitación de estos alumnos de cara a su integración en el mercado laboral, pero también generar emprendedores, porque van a estar en contacto con emprendedores que ya lo son, estos empresarios en Castilla y León. Y de cara a la industria agroalimentaria, ese posicionamiento de la industria a nivel nacional e internacional, ese posicionamiento primero porque van a conocer el talento que hay en las universidades, estos estudiantes, pero además van a conocer de mano de personas de prestigio internacional lo que son las tendencias, hacia dónde va el futuro de la industria agroalimentaria, cuál es la mejor forma de evolucionar y de hacer más competitivas nuestras empresas. Por lo tanto, ventajas para ambos, pero fundamentalmente ventajas para la comunidad autónoma que con esta iniciativa posiciona la industria agroalimentaria de la mejor forma posible a la vanguardia del sector a nivel nacional y por lo tanto a la vanguardia de la competitividad que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. El lunes, los días van a ser de temáticas independientes, el modelo de formación es el modelo de escuela de negocio, formación del caso, de modo que el primer día se hablará del sector agroalimentario como motor del desarrollo económico, es la primera de las jornadas, el sector agroalimentario como motor se hablará, lógicamente, de la cadena de valor. Por la mañana habrá clase teórica y por la tarde gestión del caso, con empresas que impartirán y explicarán cómo han obtenido buenos resultados en cada una de las materias. En la segunda de las jornadas, el 4 de julio, se hablará de la cadena de valor agroalimentaria hacia un modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista del sector primario como del ambiental. El miércoles 5 de julio se hablará de la evolución del trabajo por el productor a realmente orientarnos a las demandas del consumidor. El día 6 de julio se hablará de la transformación digital en el sector agroalimentario y el 7 de julio se abordará la situación de los mercados exteriores y la distribución internacional. El curso, en sus cinco días, será obligatorio para los alumnos, así como los empresarios podrán elegir el día al que quieren acudir, o a los cinco, a uno, a dos, de una forma flexible para que cada quien pueda participar en aquello que considera que su empresa tiene más necesidad o quiere avanzar en ese sentido. El curso está valorado en 1.750 euros por persona, si bien, lógicamente, los estudiantes de las universidades de Castilla y León, habrá beca del 100% de esta tasa este primer año para fomentar lo que hemos dicho que debe ser algo común, que es la interrelación entre la empresa y la universidad. Precisamente nos acompaña alguno de los vicerectores y yo se lo agradezco por este interés que en la primera llamada ya ha suscitado en todas las universidades la puesta en marcha y el desarrollo de este curso. Creo que corresponde a Nuria profundizar en el curso, en la formación y sobre todo en la categorización del profesorado, personas todas de reconocimiento internacional y que en este momento pueden aportar todo este conocimiento tanto a los alumnos como a la industria agroalimentaria de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.